Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En el caso de Ayotzinapa, las autoridades deben garantizar que prevalezca el estado de derecho sancionando y criminalizando a todo aquel que resulte responsable durante las investigaciones. Destacó en Morelia Rodolfo Tuitán Gutiérrez, subsecretario nacional de Educación Media Superior. Y por supuesto apoyar las investigaciones y garantizar que prevalece el estado de derecho sancionando y criminalizando a quien las investigaciones indiquen. En el marco de la inauguración de obras del Ceveta número 7, Tuitán Gutiérrez informó que Michoacán tiene una tasa de cobertura en Educación Media Superior de aproximadamente el 70% y agregó que se evalúa el presupuesto a asignar al estado. Necesitamos apresurar el paso y garantizar que la matrícula crece conforme a las necesidades de los jóvenes y por eso año con año tenemos que realizar inversiones muy significativas en este renglón. En lo que toca al 2015 necesitamos, por ejemplo, crear algún programa especial para el crecimiento de la infraestructura y del equipamiento. Por no ser de su atribución, el funcionario federal declinó dar su opinión con respecto a si es necesario desaparecer las escuelas normales para que los conflictos cesen. Con información de Fátima Miranda Informa, Quasar TV.